Conversemos con alguien súper chévere para que nos quede más claro qué es la desinformación. Hola, yo soy Miguel de Hiperderecho. Es indudable que vivimos en un mundo lleno de información. Recibimos noticias a través de nuestros celulares, a través de las computadoras, a través de los chats que tenemos con amigos y familia. Sin embargo, esta información, a diferencia del pasado, en la que venía solamente de medios de comunicación como periódicos o televisiones, hoy es generada por diversas personas. En este contexto, es más importante que nunca darnos cuenta qué información es genuina, qué información es verdadera y qué información es falsa. No me refiero a información opinable, como mi equipo favorito o qué artista es mejor que otro, sino me refiero a información que ha sido fabricada específicamente por personas o grupos de personas con la expectativa de generarnos una reacción, una reacción adversa, una ira, una cólera. Este tipo de campañas de desinformación son muy peligrosas y lamentablemente son más frecuentes que nunca, sobre todo en espacios y situaciones de mucha conmoción social. Tenemos una gran responsabilidad cuando recibimos esta información. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la información que estamos recibiendo y en la que estamos creyendo venga de una fuente confiable, sea verosímil, es decir, que pueda ser verdad, y que venga de periodistas o de grupos de investigadores reconocidos. Si no sabemos cómo interpretar esta información, siempre podemos pedir ayuda a nuestros padres o tutores, a nuestros profesores, incluso conversar sobre lo que leemos y conversar sobre lo que los medios nos muestran es parte importantísima de nuestra educación. Pero también es muy importante que apreciemos críticamente lo que los medios nos enseñan, lo que recibimos a través de las cadenas de celular o de WhatsApp y aprendamos a reconocer cuándo es información que genuinamente contribuye al interés público y al debate público y cuándo es información exclusivamente fabricada con el interés de inducirnos a error o hacernos creer cosas que no son ciertas. Duzan, ahora sí me queda mucho más clara la diferencia entre datos, información...